La comisión del organismo legislativo que deberá investigar el intento de soborno que un diputado, pues, presuntamente intentó a un periodista, va a solicitar próximamente un informe circunstanciado a ambas partes. La comisión integrada por los legisladores Manuel Barquín, Baudilio Hichos y Emilien Mazariegos, encargada de investigar el supuesto soborno del diputado Estuardo Galdámez al periodista de un matutino, quedó oficialmente conformada en punto de acta, pero será hasta el próximo jueves cuando inicie su trabajo. Primero vamos a escuchar, le vamos a dar 10 días al diputado para que él traiga un informe acerca de lo sucedido, posteriormente, pues, le va a pedir también un informe al periodista y ya de ahí, pues, nosotros determinaríamos como comisión para que presentárselo a la junta directiva y la junta directiva específicamente sea los que vayan a dar el dictamen de la sanción que se le podría dar al diputado. La integrante de la comisión dio a conocer que solicitarán audios y videos del caso, si es que existen, para establecer qué fue lo que realmente sucedió y así sancionar al legislador si fuera el caso. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.